Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Un saludo a todo el pueblo del estado de Aragua, me encuentro en el estado de Aragua, acá en Tejerías, en esta fábrica automotriz china-venezolana, la fábrica Chery. Aquí me encuentro con su gerente general, compañero Ortegano, la vicepresidenta ejecutiva, nuestro gobernador, Rodolfo Marco Torres, el ministro Hipólito Abreu. El vicepresidente Taret, la primera combatiente, todo el equipo trabajando, todo el equipo trabajando. Hoy voy a lanzar el motor automotriz, un nuevo motor de la agenda económica bolivariana, un motor industrial específico, concreto, para activar toda la capacidad productiva automotriz de Venezuela. Que no es poca, importante capacidad para producir carros, camiones, tractores, autobuses, autobusetes, motos. Y por eso me quise venir aquí, a esta inversión. Esta empresa fue inaugurada por inversión china-venezolana, por nuestro querido comandante Hugo Chávez, el 26 de agosto del año 2011. Y desde entonces ha producido de manera continua, permanente, sin detenerse jamás, y ha establecido un récord de producción. Por eso me pareció muy importante venir hoy, a anunciar el motor automotriz y el despegue del proceso de recuperación, crecimiento y producción de todo el sector automotriz de Venezuela. Buenas noticias para la economía. Ortegana, vamos a hablarle a todo nuestro pueblo en cadena nacional de radio y televisión, sobre esta importante empresa. Saludos a los trabajadores, a las trabajadoras, a mis hermanos de la clase obrera. Adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Bienvenido a su casa. Esta es la segunda visita que nos hace. Esta fue una empresa que nació producto de una estrategia, de una alianza estratégica entre el Estado venezolano y la empresa privada. Se inauguró, como usted dijo, el 26 de agosto del año 2011. Y en sus primeros cinco años de existencia logramos ensamblar 60.000 unidades, lo que significa 12.000 carros por año. Un promedio de 1.000 carros por mes. Correcto. Esta empresa tiene una capacidad instalada de 80 carros en un turno de 8 horas. 80 carros en un turno de 8 horas y lo hemos demostrado, hemos superado la capacidad instalada, lo que significa que cada hora salen 10 carros y cada 6 minutos se produce un carro. Ahora estamos ensamblando un modelo familiar, juvenil, que llaman CUCÚ. Este es el modelo que estamos ahora ensamblando, ¿no? Así es, señor presidente. Este es un nuevo modelo que gracias al aporte directo de la presidencia de la República, nosotros hemos logrado relanzar la planta, porque en los últimos años nos vimos afectados un poco producto de la guerra y el bloqueo económico que nos han hecho. Sin embargo, hemos luchado y gracias al aporte directo de la presidencia de la República, la batalla la estamos ganando y el resultado, señor presidente, usted lo tiene a la vista, 1.200 carros ya listos para la entrega final, para el cliente final. Así es. Y tenemos en proceso 600 unidades, como usted la puede ver ahorita, que se están produciendo. Así debe ser, fíjate, el trabajo, tanto en las industrias mixtas como esta, China venezolana, como en la industria pública, la industria privada. Yo quiero que toda la industria automotriz se convierta en un poderoso motor. Compañero Taret El Aysami, ministro de Industria, un poderoso motor de la economía nacional, que genere empleo, genere riqueza y que además le surta a Venezuela los vehículos que necesitamos para uso familiar, para transporte público, para transporte colectivo, las motos que necesita nuestro pueblo, todos los vehículos que necesitamos de tractores. Bien bello, miren, aquí tenemos el cucú, miren, miren, fabricado en Venezuela, mano de obra nacional, inversión china-venezolana. A Venezuela no la va a parar nadie, Venezuela va a ir para adelante, para adelante aquí. Bien bello, eh, bien bello, su diseño. Es un cherry, es un carro cherry. Uy, oye, Ortegano, ¿por qué lo llaman cucú? ¿Por qué lo llaman cucú? Está más enredado que Ortegano, ¿por qué lo llaman cucú? Este, no, este, el nombre, el nombre criollo es Nueva Arauca. ¿Nueva Arauca? Porque es la continuación de la Arauca que hemos hablado acá. Bien bello, no solo su color, su diseño. Es un carro que en el espacio interno es muy bueno, tanto una persona cobalta como usted se puede sentar y perfectamente lo puede manejar sin ningún... Correcto, es sincrónico, ¿verdad? Vamos a ver el motor. Un carro bien bonito, bueno, para la vicepresidenta ejecutiva está perfecta para hacer su recorrido. Inspecciones, vicepresidenta. Tiene un buen motor, ¿verdad? Sí, señor. Es un motor 1000, tiene una autonomía de 25 kilómetros por combustible. Una guarah, ahorradora además. Sí, señor. Y de potencia. Tiene potencia, tiene una rueda muy bien en la... Muy bella todo el diseño, para que ustedes vean. Tiene vidrio eléctrico, seguro eléctrico, vidrio... Peor retrovisor es eléctrico. Bueno, lo tiene todo, pues. Sí, señor. El carro nuevo Arauca, el Cucú, a recorrer las calles de Venezuela en la industria automotriz. Chery, felicidades a los trabajadores. Así arrancamos el motor automotriz. Arrancamos con fuerza. Fuerza que nos viene del llano. Música. Música. Señores, traigan un parrio de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban... ¡Ay, santa! El último fría caballo, natural de portuguesa. Tres cosas se complicaron, jadeo, lluvio y blanco. Producidas en el llano. Nació en el pueblo de Ospino como una explosión de rayos para vivir en el mismo. Hasta la edad de seis años. Habiendo muerto a su padre, apenas tenía dos años de trastorno a la familia. No pudo seguir estudiando. Hombre activo y malicioso, siempre andaba preparado. A pesar de su niñez, era como iluminado. Con su hermana y con su madre, vivían bajo el desamparo. Claro que falta de vieja, las cosas habían cambiado. Vivían bajo su pobreza, quedó siempre como honrado. Pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo. El prefecto del puertito, mujer y hielo enamorado. Embarazó la muchacha de aquel hogar enlutado. Encuentra crisis de nervios, cayó la madre llorando. Con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado. Y le dijo a la muchacha, que voy a contarle a tu hermano. Tendrá que hacer ese reclamo. Porque tu padre es un hombre, que ese nunca fue dejado. Se valen de la ocasión, porque mi hijo está mediano. Cuando llegó de la calle, madre y hijo se encerraron. Y me contó lo ocurrido, para que fuera pensando. Ya la viuda pesadosa, le tiene bien preparado. Un replay, cincuenta tiros, que había dejado el final. Y me contó lo ocurrido, para que fuera pensando. Y en una noche de luna, se venía el pengo paseando. Quizás con las intenciones de seguir haciendo lo malo. Pero al cruzal de una esquina, se oyó sonar un disparo. Y cayó el cuerpo sin vida del mujeriego del barrio. Ya la madre le tenía un glucecito planchado. Y la Virgen del Socorro, de todo un escapulario. Para que calamara a ella, en su momento forzado. Cuando estuviera en peligro, no en cualquier parte peleando. Salió con rumbo a Valencia, temiéndose apresado. ¡Ay, santa! dijo al salir, besando el escapulario. Hizo su estadio en Valencia, sin ser nunca sospechado. Y con la serenidad, él nunca haya demostrado. Quizás buscando otro ambiente, quiso venir regresando. Se volvió a Tinaquillo, y vino haciendo mandato. Por cierto, lo último quiso, que comprar unos cigarros. Que se fumó el Mocho Hernández, de una vez que estaba hablando. Y el mismo Tinaquillo, contó con otros aliados. Lo regaló a Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo. Otro hombre de perregadura, y bien revolucionario. Esa noche en el Mocho Hernández, dejó el pueblo conquistado. Y Pedro Pérez también, quedó muy adelantado. Claro que era un jovencito, pero ya estaba probado. En los campos de batalla, dejó su valor regado. En la mata carregelera, cuando a Crespo lo mataron. Con el pelo en periquera, se rey junto a Payara. Con el pelo en periquera, yo pito y yo payara. Yo pito y yo payara. ¡Ay, santa! muere en el castillo, libertador de Puerto Cabello. Una tarde del mes de mayo de 1929. ¡Maisanta! Espíritu de Maizanta, nos acompañe. Nos bendiga aquí en el Estado de Aragua. Saludo a todos los trabajadores, trabajadoras. A los alcaldes y a las alcaldesas del Estado de Aragua, mi saludo. Al movimiento del transporte. Aquí está, pues, el movimiento bolivariano del transporte. Motorizados, motorizadas, mototaxistas, taxistas. Los transportistas. Los transportistas. Los transportistas van a poner a la licorada. ¡No va a la pena! Si a la paz, que la policía va a poner a la licorada. Los transportistas. Si a la paz, que la policía va a poner a la licorada. Yorgin Loreto, Rolando Díaz, Gianni Díaz y Yorgin Loreto. Otra vez por aquí, dos veces aparece Yorgin. Ah, no, uno es Yergin y el otro es Yorgin. Padre, hijo. Hermano. Yorgin y Yergin. Mira, tienen dos arpas, Naguara. Dos arpistas y Escalona pudiera incorporarse a ese grupo, el tercer arpista. Ah, saludo, un aplauso a la música de Venezuela. Música del llano venezolano. Corazón llanero. Bueno, un día importante hoy. Porque todos los días tenemos que estar nosotros encima de la economía. Tenemos que ir gestando el surgimiento de una economía real, verdadera, productiva. Una economía que se apoye en motores. Que existen y que tienen que ser potenciados. Por eso me pareció muy importante. Crear de manera específica, para atender con políticas dirigidas únicamente a su sector, crear el motor automotriz, como parte de la gran misión Transporte Venezuela. De la gran misión. Compañero ministro Hipólito Abreu, parte de la gran misión. Forma parte de la gran misión que tiene un objetivo, el transporte del pueblo venezolano. El transporte en todo su sentido, el transporte público. El transporte familiar, el transporte comunitario, el transporte individual. Apoyar, bueno, con un gran esfuerzo, apoyar toda la industria ensambladora que existe en nuestro país. Nosotros tenemos 104 industria, entre industrias ensambladoras y fabricantes de autopartes. No estamos hablando, como dice el amigo mío, de concha de ajo. Estamos hablando de capacidad productiva instalada. De personal obrero y profesional capacitado. Estamos hablando de personal gerencial instalado, capacitado. Estamos hablando de una maquinaria de trabajo productivo. Tomen nota. De estas 104 industrias, 70 de ellas son industrias de autopartes. 70 industrias de autopartes a lo largo y ancho del país. Esas industrias están concentradas aquí en el estado de Aragua. Gobernador. En el estado Miranda. En Caracas. En Carabobo. Fundamentalmente. En lo fundamental. De esas 104, 34 industrias ensambladoras. Tiene el país de vehículos. Naguará. 34 industrias ensambladoras. Eso es un tema muy importante. Ministro de Industria, Vicepresidente de Economía. Exgobernador de Aragua, Taret El Aysami. Oído. De estas 34 industrias ensambladoras que producen carros, vehículos, autobuses, autobusetes. Estamos claros cuando hablo de industrias ensambladoras. Como esta industria que está aquí que produce estos carros tan hermosos, los cucús. No sé por qué le dicen los cucús, pero se conocen así, ¿verdad? Los nuevos Arauca. 34 industrias ensambladoras. 20 industrias son industrias públicas o mixtas que tenemos junto a China, Irán y Bielorrusia. Y hay 14 grandes y poderosas industrias privadas. Venezuela tiene capacidad para producir, ya, ya, comenzar a producir, alineando todos los factores de la política financiera, fiscal, productiva, comercial. Venezuela puede llegar, vicepresidente ejecutiva, a producir 210 mil vehículos al año. Que vengan a renovar el parque automotor todos los años, producidos en Venezuela, de la más alta calidad y factura tecnológica del mundo. Es una capacidad bien importante en nuestro país. Tenemos pulmón, tenemos fuerza productiva nacional. Y hacia allá deben ir dirigidos nuestros esfuerzos. Y hacia allá va dirigido mi esfuerzo como presidente de la República para potenciar toda esta capacidad productiva del sector automotriz y de la economía en general del país. Una nueva economía productiva, diversificada, poderosa, dinámica, al servicio de las necesidades del país. Una nueva economía, un nuevo comienzo automotriz. Es lo que yo llamo a los industriales privados, a todos los industriales, a los trabajadores, a los sindicatos, a los transportistas. Un nuevo comienzo industrial, productivo, comercial. En general, 210 mil vehículos, entre carros, autobusete, autobuses, camiones. Pero también en Venezuela podemos producir por año, atención motorizados, motorizadas. Podemos producir 1 millón 627 mil motos con la capacidad que hoy tenemos y creo que pudiéramos llegar mucho más. Y tenemos una capacidad productiva aproximada de 25 mil 400 tractores, vehículos, motos, tractores, autobuses, autobusete, camiones. Siempre es muy importante tener esto en cuenta de lo que es la capacidad productiva de nuestro país. Y hay que engranar toda esa capacidad productiva. Hay dos líneas vitales. Uno, tener acceso a los kits para el ensamblaje. Voy bien, ¿verdad? No se puede tener un vehículo sin el kit de ensamblaje. El kit te lo trae todo. Si tú vas a hacer un carro como estos cucús bellísimos, estos cucús que acabamos aquí de estrenar, de paquete. Tú necesitas el kit completo. ¿Qué trae el kit? El motor, la caja, todos los autopartes, el tren delantero, el tren central. Todo, las puertas, el vidrio, el tren central, el kit. Esos kits vienen del extranjero, del exterior. ¿Verdad? En lo fundamental. Y esos kits, hasta hace unos años, antes que arrancara la guerra económica curruda del año 2016, los pagaba el Estado a través de Cadivi. ¿Se acuerdan? Cadivi ponía toda la plata de los kits para que vinieran y fueran ensamblados los vehículos. Ese método de financiamiento se acabó. Tenemos que crear un nuevo método de financiamiento para que las empresas ensambladoras tengan acceso a los kits que necesitan para producir y ellos puedan realizar su ganancia después de acuerdo a la inversión que hicieron. Es lo primero, todas las medidas financieras y fiscales, todas las facilidades fiscales de impuestos, de aranceles y todo el financiamiento necesario para que las empresas ensambladoras puedan traer sus kits y puedan comercializar su producto de acuerdo a la inversión que hicieron. Es lo primero que anuncio para tener acceso al kit. Para eso es dispuesto un financiamiento inicial de arranque del motor automotriz de 36.500 millones de bolívares a las industrias automotrices del país en el arranque de este nuevo comienzo de la industria automotriz. Y le he dicho al Ministro de Industria, Vicepresidente de Economía, Tarete Al-Aissami, que tiene que hacer una ronda de negociaciones con acuerdos firmados con todas las industrias privadas, todas y todas las industrias públicas y mixtas del país para ir alineando, ir apoyando, ir respaldando y metiéndole el hombro a todas las industrias para que el nuevo comienzo arranque con fuerza y se vayan cadenando, se vayan cadenando las fuerzas productivas de las industrias ensambladoras con la fuerza suministradora de las industrias autopartes y vayamos creando un círculo virtuoso, productivo en esta inmensa industria automotriz que tiene Venezuela. Es muy importante. Yo quisiera algunos comentarios sobre esta política por parte de nuestro Ministro de Industria y Vicepresidente de Economía, Tarete Al-Aissami, por favor. Buenas tardes, Presidente. Saludos a todos los trabajadores, trabajadoras de la planta Chery de Venezuela, al pueblo de Aragua. Efectivamente, Presidente, el lanzamiento de este motor, el motor automotriz, como un nuevo motor de la agenda económica bolivariana es una decisión trascendental. Usted sabe, Presidente, que aquí convergen todos los sectores industriales, como el caso del sector plástico, vidrio, el sector textil, neumático, metalmecánico, etc. Es decir, que este motor, el motor automotriz, trae consigo el impulso de otros motores o desencadena en otros motores productivos que impactan favorablemente en la economía nacional. Usted ha dicho que tenemos dos objetivos centrales. El primero, reanimar la producción nacional. Y eso se hace a través de que las plantas ensambladoras, la capacidad instalada, produzca todo su potencial cada año. Y eso se hace con el acceso a las divisas para que ellos puedan tener oportunidad de comprar el kit que compone un vehículo. Pero también hemos dicho que el otro sector que vamos a impulsar, el sector de autoparte, porque también Venezuela tiene una capacidad instalada que puede favorecer también, también, progresivamente, gradualmente, a que parte de esos componentes que hoy se importan sean sustituidos por producción nacional, por autopartes nacionales. Y así también es otro eje transversal estratégico para el motor automotriz. Ahora bien, presidente, nosotros tenemos tres condiciones favorables. Usted ya dijo una, la capacidad instalada. Tenemos también la segunda condición, el talento humano, la clase trabajadora calificada. Tenemos los mejores trabajadores de la industria automotriz que se conozca en la región, al menos. Y lo más importante, tenemos el conocimiento productivo. Venezuela ha roto récord durante mucho tiempo en producción de vehículos y producción automotriz en términos generales en el continente. Nosotros podemos convertir el motor automotriz como parte de lo que usted ha llamado el nuevo comienzo económico de la era post-rentista. Este motor, sin lugar a dudas, constituye uno de los elementos centrales de una nueva economía diversificada, no rentista. Y de eso se trata este desafío. El día de hoy, el lanzamiento del motor automotriz, significa un paso fundamental hacia esa nueva economía. Para romper las amarras de la dependencia importadora. Y nosotros, como usted lo ha decidido, presidente, vamos a favorecer con incentivos tributarios, fiscales, crediticios, para que el sector automotriz tenga capacidad productiva propia. Así que, presidente, son elementos claves que hoy comienza a desencadenarse y darle visibilidad propia, cuerpo propio, identidad propia al motor automotriz. Sin lugar a dudas, constituye una política revolucionaria para el impulso de esta importante área industrial. Muy bien, querido compañero. Hay que... La clave de toda política es articular los factores y actores productivos. Articular las empresas privadas, mixtas y públicas, al capital nacional, al capital internacional. Articular a la clase obrera productiva, que en el sector automotriz es una clase obrera de una gran experiencia. Una clase obrera con una gran capacidad, conocimiento, voluntad y una disposición absoluta. Un saludo a mis trabajadores, hermanos, compañeros, trabajadores y trabajadoras de la industria automotriz. Llegó el día, llegó el día del motor automotriz. Articular a los empresarios. Saludo a los representantes de las empresas ensambladoras que están invitados de manera especial a este arranque, a este nuevo comienzo del motor automotriz. Nuevo motor de la agenda económica bolivariana. Al representante de MMC Motors, Mitsubishi, Nihao, no, Nihao es en chino. Mitsubishi de Venezuela. Al presidente de Drive, compañía anónima. Al presidente de Industrias Cosmo Partes S.A. Y al presidente de la Cámara de Autopartes FADEMPA. Yo le digo a todos los empresarios del país. Empresarios nacionales, empresarios internacionales. Compañero Taret, te toca a ti. Compañero Hipólito Abreu. Yo quiero máximo diálogo económico impulsando las políticas que favorezcan al sector automotriz. Estoy listo para todo. Cuando digo para todo, es para todo. Para ensayar toda la fórmula que nos permita tener, mira, esas máquinas funcionando, funcionando, generando empleo, generando riqueza. La agenda económica bolivariana y el programa de recuperación económica está listo para adaptarse a las necesidades productivas de cada sector. Y apoyar todos los sectores. Listo. Ahora tenemos que sentarnos, llegar a acuerdos, apoyarnos mutuamente, trabajar por el país. Primero, primero, antes que nada tienen que estar los intereses de la patria. Primero la patria. Como me dijo ahorita un trabajador entrando a la plaza aquí, en Tejería, se me acercó y me entregó una carta y me dijo, Maduro, primero la patria, antes que nada, primero la patria. Así creo yo. Antes que nada, primero la patria. Primero Venezuela. Venezuela bella, nuestra Venezuela hermosa. Antes que nada, primero Venezuela. La paz, la prosperidad, la belleza, la felicidad de Venezuela. Listo, 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 compañero. Pero esto es día a día. Este es el trabajo de un ministro. Cuando ustedes me preguntan cuál es el trabajo de un ministro para el motor automotriz, estar en las empresas produciendo con los trabajadores y los empresarios. Sea el trabajo de ustedes, ministro. Tarek de la Isami, Hipólito Abreu, junto al gobernador Lacaba, junto al gobernador Barcos Torres, junto al gobernador Toro Rodríguez, junto a los gobernadores y gobernadoras, y los alcaldes y las alcaldesas. Estar en la empresa. Seis de la mañana. Entra el primer turno. Vamos, que hace falta. ¿Qué pasó aquí? Firmo el decreto. Firmo la cosa. A los presidentes, los empresarios están proponiendo tal fórmula, tal, 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 tal. Muy bien, aprobado. Acuerda y firme el documento con el empresario X. Es así. Meterse a profundidad en la dinámica económica. Nosotros, zambullirnos en las aguas de la vida económica real del país, la economía real. No estoy hablando de pajaritos preñados. Estoy hablando de la economía real, donde se producen los vehículos, las motos, los tractores. La economía real, donde están los trabajadores, mira, chucu, 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 ahí dándole, dándole. Como hicimos ahorita, ahí lo vimos. Mientras yo estaba recorriendo esta empresa, Chery de Venezuela, de tejería, ahí vi los trabajadores estaban ensamblando, ensamblando las partes aquí, trabajando allí, imbuirnos, zambullirnos, profundizar adentro, 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 adentro. En la profundidad de la vida económica diaria. Eso es una revolución económica. Saber los problemas que tienen los empresarios, saber los problemas que tienen los trabajadores, y sobre todo, saber las soluciones, saber las soluciones, las resoluciones. Yo por eso voy a proceder a firmar un conjunto de documentos que deben ser publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela mañana mismo, para que sean conocidos por los trabajadores, los empresarios, y nos pongamos a trabajar de acuerdo a estas nuevas reglas de juego. primer documento. Primer documento. Decreto presidencial mediante el cual se crea el motor automotriz de la agenda económica bolivariana y se designa al ciudadano Hipólito Abreu como presidente del motor automotriz para ponerse al frente de todas estas políticas. aprobado. Públíquese. Cúmplase. Este decreto estipula. Primero, se crea el motor automotriz para la reorganización, reimpulso, crecimiento y operatividad del sector con el fin de fortalecer un nuevo modelo de gestión productiva eficiente y sustentable que contribuya al fortalecimiento de las políticas dirigidas a la reactivación empresarial para movilizar al pueblo de forma eficiente, efectiva y eficaz y de esta forma romper el cerco económico mediante el empleo de tecnología propia y conocimiento de la masa trabajadora. Artículo 1. Cúmplase. Nombro. ¿Y quién puede nombrar a alguien así? Un presidente, ¿verdad? ¿Quién puede sacar decretos en Gaceta Oficial? ¿Quién gobierna a través de decretos? Mandato. Un presidente. ¿Puede un payaso sacar un decreto? ¿Puede un títere diabólico sacar un decreto? ¡Naduro gobernando! ¡Naduro gobernando! ¡Naduro gobernando! ¡Naduro gobernando! Así es, gobernando. Al mando, al mando del gobierno, al mando del Estado, al mando del país, al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero saludar de manera muy especial al mayor general Domingo Antonio Hernández Lares, comandante de la región de defensa integral central del país, mayor general de la patria, y al general de edición, Ricardo Nicodemo Ramos, comandante de la zona de defensa integral Aragua. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! Muy bien, nombro al ciudadano Hipólito Antonio Abreu Paez, titular de la cédula de identidad 6 millones 289 mil 959 como presidente del motor automotriz en condición de encargado con las competencias inherentes al referido cargo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Corresponderá al presidente del motor automotriz contribuir a garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos en el marco de políticas transversales para ser aplicadas en el motor automotriz firmado cumpla si aquí está mire la firma del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros cúmplase públiquese ejecútese y cúmplase igualmente vamos 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 Nico vamos vamos Venezuela vamos clase obrera vamos queremos paz queremos trabajo queremos prosperidad queremos felicidad voy a firmar un punto de cuenta que me propone el vicepresidente de economía compatriota Tarek El Aysami para crear atención empresario crear un fondo especial rotatorio si bien es cierto no estamos buchones tenemos nuestros recursos aquí y nuestros recursos allá el imperialismo norteamericano auspiciado por el títere diabólico por el payaso diabólico ustedes saben quién es el títere diabólico ¿verdad? quién es el payaso diabólico el títere diabólico auspicia medidas de embargo secuestro robo de los recursos de Venezuela y el imperio norteamericano nos ha robado más de 30 mil millones de dólares en el mundo pero todavía tenemos con qué compadre no han podido ni podrán con nosotros ni con sanciones ni con bloqueos ni con embargo ni con nada podrán con nosotros somos de acero somos indestructibles voy a proceder a crear un fondo especial rotatorio para el plan nacional de compra de vehículos del motor automotriz con 20 millones de euros en el arranque aprobado ejecútese cúmplase este fondo rotatorio que como dice la palabra irá rotando irá retroalimentándose y servirá mira para tin 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 resolver resolver comprar mover el negocio mover el comercio mover todo lo que hay que mover cúmplase en tercer lugar me están proponiendo un conjunto de incentivos fiscales para el sector automotriz y voy a proceder a autorizar para que la vicepresidencia económica y el ministro hipólito abreu procedan a beneficiar a todas las industrias automotrices con este conjunto de medidas fiscales e impositivas aprobadas beneficios fiscales e impositivos para ponerle las puertas abiertas al proceso de recuperación de la industria automotriz en cuarto lugar en cuarto lugar voy a firmar un decreto mediante el cual se declara obligatoria la incorporación de la producción nacional de todos los sectores industriales de partes y autopartes a el sistema del motor automotriz aprobado me gustaría que esto lo explicara el compañero hipólito abreu se ordena a las empresas ensambladoras fabricantes de autopartes y metalmecánicas conectas tanto público como privado a incorporar el material mínimo originario de la república bolivariana de venezuela en relación a las partes y piezas del motor automotriz vamos a escuchar al compañero hipólito abreu jefe y presidente del motor automotriz muchas gracias camarada presidente por esta oportunidad y este nuevo compromiso que se nos ha delegado ciertamente nuestra industria automotriz es una de las más poderosas de latinoamérica con una capacidad instalada para producir más de 200 mil unidades al año en sus diferentes componentes pero asimismo tenemos en nuestro territorio nacional una importante capacidad productiva de piezas y autopartes en la cual nuestro nuestro sector industrial producto del bloqueo económico ha visto mermada su producción y a partir de ese decreto que usted acaba de firmar estamos ya colocando dentro del modelo de gestión de producción nacional un compromiso de las industrias automotrices para la incorporación de partes y piezas nacionales asimismo estamos planteándonos la posibilidad de utilizar la capacidad instalada en el sector automotriz en la parte de autopartes nuestra para la fabricación de piezas y partes de empresas que en este momento tienen bueno colocaciones de vehículos en latinoamérica en diferentes partes del caribe y nuestra capacidad instalada tiene las condiciones óptimas para poder abastecer el mercado latinoamericano en general en definitiva con ese anuncio que se está incorporando allí también vamos con un plan progresivo nosotros en poco tiempo en menos de dos años debemos estar en capacidad de poder incorporar cerca del 50% de las partes y piezas que corresponden a todos estos vehículos y así mismo ir incorporando al mercado internacional las partes y piezas que nosotros debidamente certificadas por las empresas internacionales podamos colocar en el mundo correcto es muy importante todo esto explicarlo y aplicarlo con capacidad de diálogo económico explicarlo y aplicarlo un juego de ganar 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 por el país gana la industria privada mixta y pública gana el empresario los empresarios gana la clase obrera los trabajadores gana el país en formación de riqueza en número de vehículos disponibles para renovar el parque automotor ganar ganar ganamos todo jugar el juego del ganar ganar hay quienes juegan el juego del país que pierda la patria que pierda todo el mundo ustedes saben que estamos enfrentando una gran conspiración contra nuestro país dirigida desde el imperio estadounidense yo creo que ya no le queda duda a nadie de que es una gran conspiración contra toda Venezuela no es contra Maduro no es contra Maduro no es contra la propia existencia de la república como tal de la república bolivariana de Venezuela quieren venir por nuestra riqueza sin lugar a duda o es que de un día para otro a Donald Trump se le despertó el amor por el pueblo de Venezuela es que Donald Trump ama mucho a Venezuela es que Donald Trump quiere mucho a América Latina cuál es el interés de Donald Trump por Venezuela por qué tiene un grupo de títeres diabólicos para apoderarse de nuestro país por qué la guerra económica por qué la guerra eléctrica por qué por qué preguntémonos bien quieren apoderarse dominar y esclavizar a nuestro país a su designio a sus intereses y poner en sus cuentas bancarias las riquezas que le pertenecen a Venezuela y tienen títeres internos conspirando conspirando hoy la fiscalía general de la república y los tribunales de la república luego de una investigación durante semanas dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro ya la fiscalía ha informado el ministro Reverol también ha informado pero debe saber el país y el mundo que estamos desmembrando a un grupo que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica que está manejando mucho dinero producto del financiamiento gringo que está manejando armas y estamos en pleno proceso para desmembrar desmantelar y entregar a la justicia todo el grupo terrorista estamos en combate permanente por la paz por la estabilidad cuidando a Venezuela y yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela para cuidar bien la paz de nuestro país para cuidar la paz de todos ustedes compatriotas pido el apoyo de toda Venezuela el apoyo del pueblo el apoyo de todo el pueblo de Venezuela tenían varios objetivos atacar varios cuarteles y unidades militares con mercenarios colombianos y centroamericanos varios objetivos unos hospitales con tipo falso positivo estaciones del metro y otros objetivos pues que ya la fiscalía el ministerio público el poder judicial y los órganos correspondientes de justicia informarán seguramente del transcurso del desarrollo de esta investigación pero quiero que quede claro que al gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela no le temblará el pulso para combatir a los grupos terroristas para llevarlos a la cárcel eso no es política lo que ellos hacen simplemente es terrorismo terrorismo mientras nosotros estamos trabajando impulsando la agenda económica impulsando la agenda social trabajando todos los días sin descanso fíjense cómo enfrentamos el sabotaje eléctrico en tiempo récord los días lunes martes y miércoles tuvimos ataque eléctrico hacia el occidente del país debe saber el pueblo que estamos en pleno combate restablecimos el cuerpo eléctrico del país hace una semana un poco más de una semana pero los últimos días lunes martes y miércoles recibimos ataques electromagnéticos en las líneas de transmisión quiere decir que la guerra eléctrica continúa pero así como ellos continúan con su guerra eléctrica nosotros los vamos a vencer y debe saber el pueblo venezolano que vamos a garantizar el servicio eléctrico llueva truene o relampaguee en cualquier condición quiero agradecerle a los trabajadores eléctricos que en tiempo récord restituyen los servicios atacan el servicio hacia occidente atacan el servicio de algunos municipios pero inmediatamente estamos nosotros para resolverlo quiero decirle al pueblo estamos en plena batalla por la estabilidad económica por la estabilidad política y estamos en plena batalla para vencer absolutamente el sistema de guerra eléctrica contra el país esto es todos los días que debemos renovar nuestro espíritu y por un lado como yo siempre digo por un lado utilizar las dos manos con una mano nos defendemos llaveamos abrimos caminos y con la otra mano construimos trabajamos que nadie deje de trabajar y producir al contrario mientras más guerra económica y eléctrica más trabajo más producción más voluntad más empeño por Venezuela ganar ganar compañeros ganar ganar esa es la línea ganar ganar fíjense ustedes en quinto lugar quiero firmar todos estos son los instrumentos jurídicos de la creación del motor número 17 el motor automotriz voy a proceder a firmar el decreto presidencial que debe ser publicado en gaceta oficial del día viernes 22 de marzo mediante el cual ordeno una reestructuración total para lograr la coordinación de todas las empresas autopartes del estado a través de la corporación socialista del sector automotor todas las empresas hipólito del estado que son bastantes y muy buenas deben ser inmediatamente incorporadas en esta resolución para una coordinación efectiva vicepresidenta ejecutiva yo quisiera que nuestra vicepresidenta doctora delci rodríguez quien está también al mando de todas estas batallas por la estabilidad del país por la felicidad por el crecimiento económico me diera también sus orientaciones sus recomendaciones sobre la activación de este nuevo motor de la agenda económica bolivariana por favor vicepresidenta gracias presidente bueno usted está ahí están sus compañeros de trabajo los trabajadores del sector transporte con el presidente Nicolás Maduro y yo le decía presidente que está usted en la ruta correcta de la Venezuela productiva de la Venezuela potencia tenemos todo para ser una gran potencia y eso es lo que tiene a los imperios enloquecidos quieren nuestros recursos nuestras riquezas y por eso agreden a nuestro pueblo pero al frente de todas estas batallas presidente de la agenda económica bolivariana muy bien definida con sus 16 motores productivos y hoy usted está lanzando el motor automotriz al frente de todos los motores la columna vertebral los trabajadores de nuestra patria son la esencia son lo que va a permitir el desarrollo productivo de Venezuela en las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras está el futuro de la patria está la posibilidad productiva del desarrollo de nuestras riquezas y por eso el imperio los agrede a través de la guerra económica a través de esas vulgares e ilícitas sanciones así que presidente usted al frente comandando en el volante y el pueblo trabajador avanzando para el desarrollo de nuestra patria así es así es bueno un saludo a todos los constituyentes que están presentes me dicen que hay un conjunto de constituyentes se paren por favor de pie para darle un aplauso a la asamblea nacional constituyente camaradas que viva la asamblea nacional constituyente de la clase obrera del pueblo tuvo una buena sesión el martes pasado la asamblea constituyente bueno mis felicitaciones a la asamblea nacional constituyente al compañero Diosdado cabello rondón a la compañera Tania Díaz a la compañera Gladys requena mi saludo bueno ahora vamos a hacer un pase porque hay buenas noticias en la planta de autobuses Yutón en Yaracuy la parte china acaba de aportar 13 millones de euros para comprar los kits y seguir el proceso de crecimiento del asamblaje de autobuses para Venezuela y además yo le he aprobado 4 millones 400 mil euros para los repuestos las partes y las piezas para recuperar 2 mil nuevas unidades Yutón y salgan a la vía a prestar servicio y anuncio también atención presidente de la empresa Yutón mayor general Carlos Osorio que he aprobado los 7 millones de euros junto a la parte china para las obras civiles de ampliación y culminación de la empresa ensambladora y fábrica de autobuses Yutón en Venezuela vamos a completar su capacidad productiva por eso quiero darle este pase mayor general Carlos Osorio en Yaracuy adelante en la planta Yutón Chávez vive mi comandante jefe presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestra planta de ensamblaje mantenimiento y servicio Yutón en compañía de nuestros trabajadores y trabajadoras y los representantes de Yutón China con quienes hemos ido realizando una serie de enlaces bien eficientes para continuar nosotros aumentando nuestra capacidad operativa hoy contamos en nuestra querida república bolivariana de Venezuela con más de 1600 unidades de transporte Yutón funcionando en todo el territorio nacional ya dimos inicio de acuerdo a las instrucciones que usted nos orientó que usted nos ordenó a la reparación de 2000 unidades más ya iniciamos ya entregamos las partes y repuestos requeridas para reparar en la primera fase 800 unidades y reparar en una segunda y tercera fase más de 1200 unidades y cumplir este año con la reparación de 2000 unidades que usted ordenó de la misma manera en acuerdos y conversaciones que hemos hecho con nuestra empresa aliada Yutón China acordamos un aporte que nos están dando ellos de un fondo operativo para la adquisición de más de 130 unidades de transporte Yutón para ensamblar las cuales estarán llegando en las próximas semanas también estamos acordando la entrega de más de 30 mil unidades de repuesto que van a formar parte de todas las 2000 unidades que vamos a reparar durante lo largo de este año y de ellos también de manera efectiva nos están dando bajo el control de Yutón China un recurso operativo líquido para concluir todas estas instalaciones en lo que a CKD corresponde y nosotros este año ya tener nuestra planta funcionando en excelentes condiciones de aquí en un futuro cercano estaremos ensamblando unidades de transporte que seguramente van a ser comercializadas parte de ellas en algunos países de nuestra Sudamérica y otras van a ser para las instalaciones para el servicio de nuestro pueblo venezolano aquí continuamos nosotros mi comandante mientras que la oposición fascista mentirosa e irresponsable destruye lo que nuestro gobierno bolivariano está realizando nosotros los venezolanos y venezolanas patriotas nacidos en este suelo continuamos trabajando bajo su liderazgo para continuar recuperando y reconstruyendo todo lo que tengamos que recuperar para brindarle a nuestro pueblo un mejor servicio rodilla en tierra mi comandante con nuestro gobierno bolivariano con nuestro pueblo y con todo el trabajo que tengamos que hacer para continuar fortaleciendo nuestra revolución leales siempre traidores nunca traidores nunca pues un aplauso al aplauso a la planta yutón tenemos que seguir ahí atendiendo su capacidad productiva la recuperación de unidades el ensamblaje de nuevas unidades para ir logrando compañeros transportistas y el pueblo de Venezuela ir logrando ir logrando que el transporte público mejore en la calidad del servicio mejore en la calidad de las unidades la misión transporte cuando yo lo lancé fue una revolución después empezaron a atacar todo el sector transporte y ahora estamos en un relanzamiento y le he dado rango de gran misión transporte Venezuela porque la vamos a llevar a lo más alto a lo más alto que se haya conocido el transporte público del país a mejorarlo poco a poco paso a paso y el elemento vital es que las plantas públicas mixtas como yutón con gran capacidad pueda aportar dos mil nuevas unidades reparadas y dos mil nuevas unidades nuevecitas de paquete para que vayan a los caminos a los pueblos a las ciudades a los barrios a las avenidas de todo el país Hipólito es clave Hipólito el mantenimiento permanente el mantenimiento preventivo el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo a tiempo eso hay que instalarlo compañeros gobernadores gobernadoras ustedes están en las regiones compañero Rolfo Marcos Torres es muy importante fíjense ustedes usted tiene que una zona industrial tan importante en Aragua varias zonas industriales y puede aportar tanto al sector automotriz al transporte público es muy importante todo lo que es el mantenimiento la cultura del mantenimiento para la longevidad la duración de la camionetica del por puesto del autobús del autobusete del mototaxi el mantenimiento permanente para que un autobús te dure 20 25 30 años de buen servicio buen servicio recuperar 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 producir que fuera de nosotros si yo no hubiera traído en el año 2013 2014 esta planta yutón de China nos la trajimos en pesandito el gobierno revolucionario que me tocó presidir cuando el comandante Chávez me dejó al frente instalamos esa industria yutón y con esa industria yutón nos estamos defendiendo bueno a capa y espada y con esa industria yutón vamos a salir adelante en la gran misión transporte Venezuela para mejorar la calidad del transporte público nacional lo tienen consigna para todo bueno yo quisiera que nuestro gobernador Rodolfo Marcos Torres general de la república y gobernador del estado de Aragua nos dé sus reflexiones su compromiso del estado de Aragua para Venezuela adelante querido gobernador vamos Nico leales siempre leales siempre bueno muy buenas tardes Nicomante bienvenido a la Aragua Potencia la Aragua Cuna de la revolución y donde más que nacer el motor automotriz que en nuestro querido estado de Aragua para nosotros un honor y un orgullo hoy 21 de marzo que esté usted acá en estas instalaciones en este parque industrial en Tejería en el municipio Santos Michelena gente noble gente comprometida gente leal para seguir construyendo la Venezuela Potencia para seguir construyendo la Aragua Potencia Cuna de la revolución usted nos ha dicho acá firmando importantes decretos que nos van a permitir reimpulsar como es la creación del motor automotriz el fondo especial para reimpulsar el sector el incentivo fiscal que es primordial porque nos va a permitir incentivar a todo este sector la obligatoriedad del uso de partes y piezas para el sector automotriz y la reestructuración de la corporación socialista del estado son acciones que nos va a permitir combatir esa guerra económica de esa derecha fascista terrorista y criminal y que nosotros mi comandante queremos decirle que también gracias a este pueblo y a ese compromiso de usted en el estado Aragua hemos superado el 100% de ese ataque cibernético a nuestro sistema eléctrico nacional al sistema eléctrico regional que también afectó todo lo que es la distribución de agua hasta el día de ayer tuvimos problemas con el tema del agua ya la venimos superando prácticamente en el día de hoy la hemos superado quiero que usted sepa que aquí cuenta con hombres leales hombres leales patriotas en la Aragua potencia cuna de la revolución en compañía de los 17 alcaldes bolivarianos revolucionarios socialistas y profundamente chavistas y también nuestro protector del municipio Tobar el general Víctor Flores usted cuenta con estos hombres patriotas estas mujeres comprometidas para seguir construyendo la Venezuela potencia un aplauso al gobernador a los alcaldes alcaldesas pero sobre todo un aplauso al pueblo de Aragua cuna de la revolución bolivariana viste que tienen consignas para todos los temas me alegra mucho ese espíritu combativo un abrazo yo también los amo mucho y las amo mucho nos mueve el amor el amor el amor por la patria el amor por la vida nos mueve el amor por nuestra Venezuela hermosa Venezuela tiene derecho a la paz a la tranquilidad a la prosperidad al trabajo a la educación a la vida Venezuela tiene derecho a tener su propio rumbo su propio modelo político cultural su propio modelo económico social sus propios paradigmas Venezuela tiene derecho a su propio camino a su propia voz a tener nuestro camino a tener nuestra voz a pensar con cabeza propia a actuar con mano propia a caminar con pies propio a no ser esclavos de nadie 200 años dejamos de ser esclavos de un imperio que había nominado tres siglos toda nuestra América y juramos y juraron los libertadores esclavos más nunca esclavos y colonia jamás hay quienes quieren convertir en colonia Venezuela colonia gringa dominio gringo no unión nacional unión de la dignidad unión de la rebeldía nacional para seguir haciendo patria para seguir sacando a Venezuela adelante y seguir triunfando por el camino de la revolución bolivariana que viva el motor automotriz que viva la alianza de los trabajadores venezolanos que viva la paz de Venezuela que viva nuestra patria y digamos siempre siempre llenos de espíritu patriótico y revolucionario hasta la victoria siempre Venezuela venceremos 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 buenas tardes a Venezuela gracias muchas gracias gracias a nosotros que no te veo que no te veo cajón y haraucapureño como te recuerdo aquí Oye mi aquí con cien lejos de polverio, tus sabanas que manejitas, con rebaños que vacuemos. Cielo y pampa cariñoso, besándote allá a lo lejos, y yo te cubre de verde, y yo te cubre de verde. Y de lirio sabanero, y vuelve la garza blanca, y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros, cajón de arauca puraños, claro que sí. Cielo y pampa cariñoso, besándote allá a lo lejos, y yo te cubre de verde, y yo te cubre de verde, y yo te cubre de verde, y yo te cubre de verde. Cielo y pampa cariñoso, besándote allá a lo lejos, y yo te cubre de verde, y yo te cubre de verde.